¡Suscríbete al canal! ¡Vete! ¡Bicho! A ver, a ver, a ver, a la puerca, a la puerca Vale, no, mira, toma el viento Voy con la RPK y punto, la bola La puerca Bueno, por yori Yo cubro el pasión Yo lo cubro Ay, si no me hacen ni, no me oye ¡Oh, la bola! ¿Me han visto? Se camuflan detrás de los cadáveres Recargamos A ver, aquí Ay, no, ya lo han matado Dime, oh, no Blitz era el que, Blitz tenía titán No, ay, déjame Me hacen la inversa, me hacen la inversa La inversa, me lo veo por la espalda, por la espalda Ay, pues no No puedo revivirte, campeón Tú no debes al George Romero Tú no debes al George Romero Solo eso, vale Venga, bola Ay, ay, la puerca Que intenta hacer Utiliza la técnica de la intimidadora ¿Pero qué es esto? ¿Cómo le he dado? Es mentira, no le he dado Es imposible Yo me lo llevo, campeón Ay, ay, no, no No te termines ahora, bola No te termines ahora Poder empezar el perjulo Tranquilo, George Ay, la puerta Yo, 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 yo Madre mía, cuántos puntos Me estoy cebando aquí como una observadora La cochina Esto se está viendo un poco largo, ¿no? Me da a mí que sí que se está viendo un poco largo esto Madre mía, instalkill ahora Ese que va, derrobador Vale, creo que me tengo que capacapunchar un arma No, me tengo que cambiar esta, la Python Es que es una puerta Mira, ¿veis lo que os digo? Mira, ping, manda 10 puntos No sé si os habíais percatado antes Pero ahora sí que lo sabéis Métete, métete Métete, bicho Venga, ahí, ¿ves? Odio cuando te preocupas Es que eso es la táctica Es la táctica voladora Madre mía, la canción esta que ¿Cuánto dura? Una vida entera Porque madre mía La bola Si veo que estas partes luego son un poquito aburridas Nada, las paso rápido para que no se haga muy puestado Y pongo las partes empertenidas Ahí, mira, no, no, que me acorralan Me acorralan Vale, esto lo voy a pasar rápido para que no se haga aburrido Ahí la polautica se ha quedado sin munición Ahí la bola Ahí la bola Ahí no, este sitio no Yo quería ir por la otra puerta, ¿ves? Ahí no, me han atrapado Me han atrapado la roña Puerca, puerca, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahí, 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 no Yo por aquí no puedo ir ¿Qué hago? Que alguien ahí fuera Me queda con Quita, bicho, que tú eres muy rápido No, no te das cuenta, mía Madre mía, madre mía Me han atrapado las corretadoras Madre mía, ahora vienen las retadoras Madre mía, ¿cuántas me he dejado? ¿Ocho? Vamos a contar No, pues no, sólo dos Es que veo que ahora voy a bajar las escaleras si me voy a encontrar una puerta, a ver, a ver que os he dicho te veo ahí abajo la quiero a la a que apunte no te vayas por favor no te vayas que ya llego no te vayas vámonos a apakapunchear la RPK Resonator tenemos a la Resonator bueno, voy a volver a pasar rápido bueno, vamos a volver ahora ahora que tengo esta mejorada a ver si se ve pone las cosas un poco más pelotigas munición máxima no lo digas más Pablo que ya saben que está hackeado ay, la roña que me hace la inversa cuánta pala ay, me suda otra vez la gota no sé si me estoy poniendo muy pesado pero es que estoy con la realidad ay, ¿dónde está el camuflado este? ay, mira, es que te viene por la espalda madre mía vale, ya ha matado el Corly oh no, esto se está empeorando oh no, no, no chaval, sálvate ay no, que me matan 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 uff ay no, tengo que ir a por el chaval ese ay no puedo es que no puedo es que sé que si voy a ir me van a matar madre mía, no lo siento, chaval lo has hecho fatal y punto hay que admitirlo aquí hay que hacer la correteadora hacemos la danza de la bola mira, todos los que estaban con él no, lo siento, Corby, chaval no podemos hacerte nada vale oh no, oh no solo quedo yo ya quedo yo hay la puerca hay la puerca hay la puerca hay la puerca es hora de bailar zombies vale, oh no uno ha muerto y el otro está a punto la cebadora madre mía no, creo que creo que voy a luchar yo solo yo solo eso es entre por y los zombies y Corby ha abandonado la partida no, me han acorralado me han hecho la corraladora no, no se han acorralado bueno, chavales hasta aquí ha llegado el gameplay ahora hemos llevado la ronda 14 solo hemos podido sobrevivir dos últimas personas agasajate papa no lo pillo pero bueno bueno, espero que os haya gustado el gameplay de Call of the Dead dejadle un like suscribíos si no lo habéis hecho ya y hasta luego no lo habéis hecho ya 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 no lo habéis hecho